Los números de guía únicos permiten identificar cada sobre y el destino exacto al que deben ir, aclaró Lorenzo Córdoba. Foto, cuarto oscuro. Un error de impresión afectó a 44.197 de los 181.256 sobres enviados a mexicanos en el extranjero para que ejercieran su derecho al voto, informó el Instituto Nacional Electoral, INE, pero no existe riesgo de que los sobres lleguen a un destino incorrecto. Una cuarta parte de los sobres puede tener un número de domicilio diferente al de la bodega del INE donde deben llegar los sobres, Avenida Tláhuac 5502, Col. Granjas Estrella, del Iztapalapa. Es posible que también digan el nombre de una persona, Alejandro Sosa o María de la Paz Laralugo, funcionarios del INE. En vez del nombre del Instituto. Sin embargo, estos errores no ponen en riesgo la llegada de los votos, pues cada sobre tiene números de guía únicos diseñados por el INE y la empresa United Parcel Service, UPS. De acuerdo con un comunicado, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, explicó que el procedimiento de llegada del voto desde el extranjero al país es siempre el mismo, los recibe la oficina de la empresa de transporte United. Parcel Service, UPS, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se concentran todos los sobres postales voto y, bajo supervisión de personal del instituto, son trasladados por lotes a la bodega central en Tláhuac, con resguardo militar. Córdoba Vianello propuso este lunes crear una liga en la página del INE hacia los servicios de UPS, para que cada ciudadano pueda rastrear dónde está su voto, aunque eso ya lo pueden hacer los votantes en el extranjero directamente en la página de UPS. El consejero Ciro Murayama añadió a través de Twitter que se enviaron dos sobres a los ciudadanos, uno con los datos del remitente para saber quién envió el sobre y otra sin los datos para meter las boletas. De esta forma será imposible que alguien conozca el sentido del voto de los ciudadanos residentes en el extranjero. Me preguntan por qué las boletas arroba INE México para votar desde el exterior no están foliadas, numeradas. La respuesta es sencilla, porque el voto es secreto y si se numerasen se podría saber por quién sufragó cada persona. Va infografía explicativa. La UAC, se va a abrir ese paquete y se van a sacar los sobres voto garantizando esta manera la secrecía del mismo. Y eso se va a ir acumulando para el día de La jornada electoral, llevarlo al tecnológico de Monterrey, donde estarán las mesas de escrutinio y cómputo de voto en el extranjero para que se haga el escrutinio, agregó Córdoba Vianello. Cada uno de los almohadilla votos provenientes del almohadilla extranjero llegarán a una bodega única, bajo resguardo del ejército, gracias a los números de guía únicos almohadilla voto extranjero Almohadilla Elecciones 2018 pic.twitter.com barra mug 3x, INE, arroba INE México, 28 de mayo de 2018.